El coronavirus continúa. En el país, casi 195.000 personas han perdido la vida, mientras que más de 6 millones y medio se han contagiado con el coronavirus. Las fiestas universitarias se están multiplicando en el país a pesar de las prohibiciones. Alumnos de la Universidad de Miami de Ohio celebraban a plena luz del día. La policía se presentó en una residencia donde al menos 20 jóvenes tomaban alcohol y escuchaban música sin cumplir las medidas sanitarias. Los agentes comprobaron que varios habían dado positivo al COVID-19 hace solo una semana. Seis fueron citados por violar la ordenanza que prohíbe reuniones de más de 10 personas.